Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, muchas gracias a todos los que siempre están aquí, gracias por apoyarme, gracias a todos. Bueno, en esta ocasión vengo con una noticia lamentable, pues el día de ayer en la tarde, pues falleció Alejandra, Alejandrita, el caso que nosotros llevábamos, que visitábamos de vez en cuando. Creo que muchos acá lo conocen, los que están aquí en el canal saben de quién les estoy hablando, pues lamentablemente la niña llevaba ya un mes completo en el hospital y estaba ya pues entubada y todo se complicó. Yo creo que ustedes recuerdan el último video que hicimos con ella cuando doña Olga lo visitó y pues la niña el siguiente día se iba al hospital a recibir los resultados de unos exámenes que le habían hecho. Ya desde entonces pues Alejandrita ya no volvió. Se quedó allá por complicaciones y luego después pasó a Intensivo, que fue donde se permaneció todo este tiempo. Y lamentablemente pues el día de ayer en la tarde pues ya Alejandra pues ya está descansando en un mejor lugar. Gracias a Dios por eso, porque Alejandra pues ya está en el lugar que Dios tenía preparado para ella. Pues sentimos mucho nosotros ya que pues si muchos no saben, nosotros llevamos este caso desde hace mucho tiempo, desde cuando estaba en el canal de la señora dueña de lo ajeno, que lastimosamente la señora abandonó el caso solo por envidia y por, como siempre, estos canales que si no hay vistas y si otro canal interrumpe, pues ellos no les importa la salud de nadie y abandonan a las personas. Pues nosotros desde hace mucho tiempo, desde cuando esta señora dueña de lo ajeno llevaba este caso de Alejandra, pues nosotros estamos ayudando a Alejandra. Y pues en lo personal y creo que casi todas las del grupo pues nos encariñamos con Alejandra, ya que pues muchos a veces nos identificamos con los casos. Y bueno, no más hago este pequeño video por si alguno de ustedes, alguien quisiera colaborar con la señora doña Josefa, ya que esto le va a llevar muchos gastos. Tuvo que sacarla del hospital y luego transportarla. Esto es un gran gasto para la familia. Luego después viene el gasto de todo lo que es el funeral. Y pues si alguien quisiera colaborar con doña Josefa para todos estos gastos que ella va a tener, se puede comunicar con doña Olga, directamente con doña Olga. Si acaso no pudiera con doña Olga, pues se puede comunicar conmigo también. Pero preferiblemente con doña Olga, ya que ella es la que recibe las remesas y ella es la que maneja las remesas. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, pues aquí sí que no podemos hacer nada. Esta es la voluntad de Dios y ahí sí pues definitivamente pues por más que querramos no podemos hacer nada. Muchas gracias a todos siempre por el apoyo. Bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.